Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo del canal Profe de Lengua, donde sabéis que desarrollamos todos los contenidos de la asignatura en secundaria y bachiller. Hoy nos vamos a disfrazar de poetas, ya que hoy nos ponemos con la métrica y la rima de los poemas. Comencemos definiendo algunos conceptos. Por ejemplo, llamaremos verso a cada línea de un poema y cada párrafo va a tener el nombre de estrofa. Por otro lado, tenemos que saber que la métrica se saca de contar el número de sílabas que tenga cada verso. Vamos ahora con una serie de reglas que vais a ver que son súper sencillas. La primera de todas ellas es que cuando dentro de un verso una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal o por h se va a contar como una única sílaba. Esto ocurrirá también siempre con la y cuando suene como i, no como ye. Y a esto se le conoce como sinalefa. Veamos tres ejemplos. Que por mayo era, por mayo, como la palabra mayo acaba en vocal y era empieza en vocal, ahí vamos a contar esas dos como una única sílaba. En el segundo ejemplo, y han rendido, que esto es de la canción del pirata de Esproncera. Pues en ese i, aunque sea una y y aunque el otro sea h, va a contar todo como una única sílaba. Por otro lado, la sinalefa puede llegar a juntar hasta tres palabras. Veamos el ejemplo. Asia a un lado. La palabra Asia empieza por vocal. Después va la a, que es únicamente una vocal. Y después va otra palabra, que en este caso empieza por vocal. Así que, Asia a un, sería una única sílaba. En la segunda regla, lo que debemos de saber es que si la última palabra de un verso es aguda, se va a sumar una sílaba al número de sílabas que tenga ese verso. Por ejemplo, ni a sujetar tu valor. Aunque no lleve la tilde, valor es una palabra aguda. Por lo cual, en vez de ser siete, serán ocho las sílabas que tenga este verso. Por otro lado, si la última palabra es llana, que es lo más habitual, se va a dejar igual, es decir, cero. Ni se suma ni se resta. Como en de la carrera de la edad cansados, que es de un soneto de Quevedo, que son siempre once sílabas. O si la última palabra es esdrújula, se va a restar una sílaba. Por ejemplo, llegó pronto del espectáculo. Ahí, como es esdrújula, se restará uno. Por otro lado, vamos a ver dos excepciones que usan de vez en cuando los poetas. La primera es la diéresis, que sería la separación de dos vocales que deberían de ir juntas, ya que en principio tendrían que estar formando un diptongo, pero que el autor, para que le cuadre sobre todo con el número de sílabas de un verso, las va a contar como separadas. Por ejemplo, la palabra suelo, que se separaría su-e-lo, un poeta podría ponerla como su-e-lo, para que así le cuadre. Y lo opuesto a esto es la sinéresis, que es el caso contrario de la diéresis, y es juntar dos vocales que deberían ir separadas, como en poesía, que sería po-e-si-a, juntarlo. Po-e-si-a. Lo dicho, estos son excepciones. Y para los que estáis empezando con esto de la métrica, si queréis, no las tengáis muy en cuenta, ya que estos son excepciones que pone siempre el poeta para que le cuadre. Bien, vamos con la cuarta regla, que nos habla del arte mayor y menor. Bien, pues será arte menor cuando en un único verso tenga ocho o menos sílabas. Y cada vez que rime con un verso distinto, pondremos la letra en minúscula, empezando siempre por la A y siguiendo por orden alfabético. Vamos con este ejemplo, que es una copla de pie quebrado o copla manriqueña. Recuerde el alma dormida. A vive y el seso despierte. Como dormida es la primera, le ponemos la A. Como despierte no rima, le tendremos que poner la siguiente letra, que es B. Contemplando no rima con ninguno. Otra letra más, la C. ¿Cómo se pasa la vida? Como vida rima con dormida, le ponemos la misma letra, que es la A. Y es minúscula porque tiene ocho menos. Muerte rima con despierte. Y callando rima con contemplando. Por eso, coincidirán con la misma letra y, como son de arte menor, irán siempre en letra minúscula. Por el contrario, se considera de arte mayor cuando un verso tiene nueve o más sílabas. Y cada vez que rime con otro verso distinto, pondremos esa misma letra, pero en este caso en mayúscula. Empezando por la A y siguiendo por orden alfabético. Por ejemplo, vamos con el conocido soneto de Quevedo. De Erase a un hombre de una nariz pegado. Pegado no rima ni con superlativa ni con viva, sino con el cuarto verso, que es con barbado. Así que a los dos les pondremos A. Como son versos de once sílabas, es decir, nueve o más, la A será mayúscula. Y superlativa rimará con viva. Ambos tienen once sílabas por verso, con lo cual la B, porque están rimando una con otra, también tendrá que ser mayúscula. Así de fácil. La quinta regla es super sencilla. Y es que nos dice que cuando en una estrofa hay un verso que no está rimando con ningún otro de todo el poema, en lugar de ponerle una letra, pondremos un guión. Por cierto, guión, la RAE nos dice que va a sentirle. Por ejemplo, no hay extensión más grande que mi herida. Vamos a empezar con la A. Lloro mi desventura y mis conjuntos no rima con ninguno. Vamos a ver si rima con alguno. No, nos rima al siguiente con vida, que rima con el primero, con lo cual será once a once, con un guión, porque no rima con ningún otro, y once a porque sí está rimando con el primero. A todo esto, los versos se van a llamar así en función del número de sílabas que los compongan. De forma que, si solo tienen dos sílabas, será bisílabo con tres trisílabo, y así con tetrasílabo, pentasílabo, exasílabo, heptasílabo, octosílabo, eneasílabo con nueve, ojo con este que hay confusiones, decasílabo, esto es fácil, en decasílabo once, do decasílabo doce, tridecasílabo trece, y ojito que he puesto en rojo el último, que es el alejandrino, que es de catorce. Este, por cierto, está puesto en honor a Alejandro Magno, con unos poemas que le hicieron durante el mes tres de clerecía. En cuanto a los tipos de estrofa, yo os dejo aquí unas cuantas, pero os voy a subrayar solo unas poquitas. Primero, terceto, que son tres versos, y van a ser siempre de once sílabas, en decasílagos con rima consonante. Lo mismo el cuarteto, pero con cuatro versos. Luego vamos con la cuadernaría, que este es el típico del mester de clevecía, por ejemplo, de Gonzalo de Berceo con Milagros de Nuestra Señora, o del libro del Buen Amor del Arcipreste de Ita. Luego también tenemos el soneto, que este es súper típico del barroco. Quevedo, Góngora y Garcilaso en el Renacimiento utilizaban mucho el soneto, que son dos cuartetos y dos tercetos, como ya viene aquí arriba, de rima consonante con versos en decasílabos. Y por último he destacado los romances, es decir, los que vienen de El Romancero, que son versos de ocho sílabas, es decir, arte menor, y que van a rimar siempre en asonante. Estos son típicos de los siglos XIV, XV y XVI, pero que se han seguido dando hasta la actualidad. De hecho está El Romancero Gitano de García Lorca, que es del siglo XX. Una vez explicada la métrica, paso ahora a explicar la parte de la rima. Y es que por rima entendemos la repetición de los sonidos del final de los versos de un poema, a partir siempre de la última vocal tónica. Solo existen dos tipos de rimas. Vamos con la primera, que es la consonante, y que será cuando se repiten todos los sonidos, y digo sonidos y no letras porque la B y la V suenan igual, por ejemplo, o la L y la Y, a partir de la última vocal tónica, es decir, cuando se repiten tanto vocales como consonantes. Como siempre, con el ejemplo va a quedar más claro. Más la fortuna de mi mano, arta. Arta rima con aparta, ¿vale? La vocal tónica de arta es la primera A, así que incluyendo esa, cogemos todas y vemos que arta y aparta coinciden todos los sonidos, el A, R, T, A. Igual que en lleva y en prueba, aunque aquí veis que cambia la letra B y V, pero como suena igual, E, V, A o E, B, A, seguirá siendo rima consonante. Por otro lado, habrá rima asonante cuando solo se repitan las vocales a partir de la última vocal tónica. Veamos estos ejemplos. De los senderos busca sobre la roca dura. Vemos que la vocal tónica de busca es la U, igual que en dura, pero solo van a coincidir las vocales, la U y la A y la U y la A, no las otras. Puente de mi soledad. Tus aguas van hacia el mar. Ad, ar, ¿vale? No coinciden las consonantes, pero sí coinciden las vocales. En este caso, la A. O le pedía a María los apuntes de filosofía. Alguno me puede decir, es que coinciden todos los sonidos, pero claro, si los sonidos que coinciden solo son vocales, seguirá siendo rima asonante. Y como siempre, concluyo con el clásico resumen donde trato de sintetizar todo lo más importante. Y en este caso, el resumen de la métrica y la rima. Veamos. Cada línea de un poema sabemos que se llama verso y cada párrafo se llama estrofa. La sinalefa trata de juntar las sílabas de dos palabras que acabe una por vocal y la siguiente empiece por vocal dentro de un mismo verso. Por otro lado, si acaba en aguda, sumaremos una sílaba al final del verso. Si es en llana, ni suma ni resta. Y si es en esdrújula, restará una. Y aparte, tenemos dos excepciones, que es la diéresis, que separamos dos vocales que deben ir juntas, formando un diptongo y lo rompemos. Y la sinéresis, que es lo contrario, que unimos dos vocales, que son un hiato, pero las juntamos como si formaran un diptongo. Pero lo dicho, esto es algo más bien excepcional. Quedaros sobre todo con la norma. Por otro lado, será arte menor cuando tenga ocho o menos sílabas un verso y el verso será arte mayor cuando tenga nueve o más. Además, pondremos una letra cuando coincida la rima de los versos y un guión si no coincide. Y ya sabemos que si es arte menor, la letra será minúscula y con arte mayor será mayúscula. Por otro lado, la rima consonante es donde coinciden vocales y consonantes a partir de la vocal tónica. Y por último, la rima sonante es cuando sólo coinciden las vocales a partir de esta vocal tónica. Pues ya está todo. Ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre la métrica y la rima de un poema. Dale like si te ha gustado, suscríbete al canal Profe de Lengua si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!